Te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo emparejamiento aleatorio dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría, tienes que ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace aún más. Al final de la página, selecciona el enlace Preguntas. A continuación, selecciona la categoría donde vas a añadirla y pulsa en el botón Crear una nueva pregunta. En este caso, seleccionamos el tipo Emparejamiento aleatorio. Y es necesario tener varios tipos de preguntas de respuesta corta dentro de la misma categoría. Comprueba que está elegida la categoría correcta. Escribe el nombre de la pregunta. Pregunta 10. El enunciado de la pregunta indica el botón que debes utilizar en cada caso. Puntuación por defecto. Aquí tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. Retroalimentación general. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá una vez esté revisando el examen. Puedes utilizarla para orientar al alumno hacia una posible respuesta correcta. Deberás elegir el número de preguntas que quieres que formen parte de tu pregunta de emparejamiento aleatorio. La siguiente opción que te aparece es Retroalimentación combinada, donde podrás darle una información al alumno que también le saldrá una vez haya terminado el examen en función de las respuestas que haya acertado en esta pregunta. Si ha acertado todas las respuestas, se mostrará el texto de la primera casilla. Si ha acertado alguna, el texto del centro. Y si no ha acertado ninguna, se le mostrará el texto del final. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos, donde deberás especificar Penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y la vuelva a reintentar. Por cada intento, acumulará puntuación negativa que se restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Pistas. Estas solo tendrán validez al crear un examen interactivo con varios intentos. En función del número de pistas que le des al alumno, podrás reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas, podrás reintentar esta pregunta dos veces. Se le restará la puntuación seleccionada en la penalización escogida anteriormente. Para guardar la pregunta, debes pinchar en el botón Guardar cambios.